...y Pico de la Mirandola, que fue su alumno, ellos dan una fortaleza muy, muy importante a lo que va a ser el Nuevo Testamento, donde, por supuesto, parte del pensamiento de Platón y de Aristóteles, además de muchas de las creencias y de los ritos paganos, los incluyen en lo que es el Nuevo Testamento y le dan una fortaleza. Esa fortaleza, por supuesto, se va a ver reflejada en el concilio de Trento, donde hay de nuevo necesidad de reunirse todos los obispos y donde vuelven a tomar el rumbo, el mejor rumbo que pueda tener la Iglesia. Pues sí, interesante el musear en la historia y conocer a fondo, tratar de conocer, porque nunca llegas a conocer totalmente, cuáles son las raíces de esta Iglesia, que lamentablemente, no muchas veces los expositores de esta religión son ejemplos a seguir, como lo hemos visto. Sin embargo, pues la esencia de la religión, que es la de Cristo, que es la de amarlos unos a los otros, pues sigue siendo la que marca la principal consecuencia de toda esta religión, el principal objetivo. Sí, yo considero que es sumamente importante buscar la comunión precisamente con Dios y con uno mismo, buscar la comunión con los semejantes, establecer un orden en el que se permita vivir en armonía, y no sólo hacia afuera, no sólo con los semejantes, sino con la divinidad, con Dios, y también hacia uno mismo, ¿no?, con cada una de las partes del cuerpo de la comunión con todo lo que es el ser humano, ¿no? Oye, ¿podríamos decir que aún todavía hay mucho que investigar desde el punto de vista histórico sobre la creación o la fundación de la Iglesia? Sí, yo creo que vale la pena revisar muchos documentos, muchos documentos, y no sólo de esta Iglesia, sino prácticamente de todas, ¿no? Sí. Oye, pues agradezco mucho tu colaboración en el programa, y también aprovecho también para conocer un poco más de los trabajos intelectuales y literarios que realizas. Tenemos entendido que has investigado mucho sobre la décima musa que le llamamos nuestra Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Qué es lo que has hecho sobre este gran exponente de la literatura en Hispanoamérica? Muy bien, he trabajado, bueno, trabajé mi tesis de licenciatura y la tesis de maestría, aplicándole metodologías de lingüística y, por supuesto, de literatura para trabajar sobre la obra de Sor Juana. En la tesis de licenciatura trabajé sobre lo que Méndez Plancarte, en la revisión que hizo de las obras de Sor Juana y en la edición que hizo para el Fondo de Cultura Económica en 1951, le llamó Los Sonetos de Amor y Discreción. Tan polémicos después, y que algunos autores los han usado haciendo calificaciones poco respetables hacia Sor Juana, pero que les permite vender, por supuesto, libros, que es el fin de algunos. Sor Juana hice un estudio, precisamente el primero, que es Léxico y Motivos en los Sonetos de Amor y Discreción de Sor Juana. Fue una tesis de licenciatura, una tesis original, por supuesto, con el respaldo de grandes maestros de allá de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y después estuve trabajando sobre todos los Sonetos en la obra de Sor Juana, y ahí sí fue un trabajo de retórica y de recuento léxico. Hice un comparativo con los cinco autores más destacados de literatura española, de poetas, como Luis de Góngora y Argote, entre muchos otros, para precisamente, no dudando en lo absoluto de todos los créditos y de todo lo maravillosa que es la obra de Sor Juana, sino para medir, incluso, y de manera léxico-estadística, presentar cuál era el resultado de un análisis de léxico de esos autores españoles, del siglo de oro español, y de Sor Juana. Y, por supuesto, que quedó más que a la altura nuestra décima musa, que vale la pena decirlo, porque luego dicen, ¿y por qué es la décima musa? Bueno, pues es la décima musa porque antes que ella hubo nueve musas, que fueron, que narra la mitología, que fueron nacidas nueve musas entre la unión de Zeus con Nimesis, que es sobre nueve noches consecutivas. Y estas nueve musas, pues son las que tienen toda la gracia de la poesía, del teatro, etcétera, etcétera, que son Caliope, Clío, Erato, Euterpe, Euterpe, claro, Melponeme, Polinea, Talía, Terp, Sicore, y Urania. Y la décima es Sor Juana, y se le designa como la décima musa precisamente por la calidad y majestuosidad de su obra literaria. Pues sin duda, una mujer que realmente sorprendió por su inteligencia y tuvo que luchar porque en esa época, pues las mujeres y más, una monja, ¿de qué, de qué, de qué, ¿cómo se dice? Cuatro, tres, dos, ¿de qué congregación era Sor Juana? Empezó en las Carmelitas Descalzas, y lo más importante de Sor Juana, que no solamente es la más importante de las mujeres, en cuanto a su obra literaria del siglo XVII, sino además de eso, en su obra es tan vasta, es tan extraordinaria, que fue la más importante del mundo de habla hispana de su época también. Si buscamos en la historia de la literatura universal, vamos a encontrar pocas mujeres en el siglo XVII que tengan esa trascendencia y ese manejo tan extraordinario del lenguaje que les permiten armar una extraordinaria obra literaria. Pero si la trasladamos al siglo XXI, vamos a ver que también sigue siendo no solo un ícono, no solo una figura importantísima a seguir en las letras españolas, sino de prácticamente todo el mundo, y en este momento sigue siendo un autor importantísimo para México y para el mundo, ¿no? Sin duda, de las grandes mujeres de todos los tiempos, siendo mexicana, y por su condición de mujer, que en esa época, como lo decía hace un momento, no le fue fácil, ¿no? No, claro, y además, si nos ponemos a revisar qué hombres de ese tiempo tuvieron una obra tan básica y tan extraordinaria como las de Sor Juana, también vamos a encontrar muy pocos, ¿eh? Sí. Uno de los mexicanos que me acuerdo que eran también de los grandes literatos, pues eso, Juan Luis de Larcón, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? En el teatro, sí, claro. ¿Del siglo de oro español? Así es. Hablar, pues, muchas gracias por compartir tus conocimientos y te felicitamos por ser de los pocos que están adentrados en el estudio de esta gran mujer que tuvimos en la historia de México. Muchas gracias. Esteban Beltrán, que te vaya muy bien, estamos en contacto. Claro que sí, Saludos al auditorio.